La economía viene en crisis hace mucho y él lo está demoliendo. Pero además de eso, hoy le propuso lincharla mediáticamente a la justicia. Le dijo a los argentinos, cuando vos marcaste 10, 11 puntos, les estaba diciendo, no sé si vos lo anunciaste, pero hay un diario que sacó que 38 veces le escracharon la cara de los dos miembros de la corte. Ah, no lo conté. Mirá qué dato interesante. 40 veces. 40 veces. 40 veces. Lo mostraban. Sí, sí, sí. Eso, entonces, después obviamente, ninguno de nosotros creo que vivimos. La Argentina de Alberto es una Argentina feliz. Es una Argentina que dos tercios, viste, que se han ido de vacaciones, dos tercios, pero tenemos 18 millones de pobres, no les cierra los números, no sé.